que pedo estamos aquí con el Slenderman Shadow si no se dieron cuenta hicieron un bueno este es el demo como lo podrán ver pero hicieron uno de los de Slenderman no los originales los de prisión y esos hicieron como que juntaron todos en uno solo y pues lo puedes comprar pero esto es un demo claro pero puse uno nuevo que se llama Christmas Special pues lo vamos a hacer no digo ya pasó navidad y año nuevo y toda la mierda pero dale queso tan 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 a la verga me laguea uy se ve bien pro wey que pedo eh pero se ve demasiado pro y me laguea ahhh a este le agargaron verga se ve muy lagueado a ver espere un ratito ya a ver ya esta tuve que bajarle un poco a las gráficas porque no se porque me laguea con el pinche ¿cómo se llama? me laguea con el pinche ¿cómo se llama? ehh el fraps yo creo que digo sin el fraps obviamente lo juego con madre que berrallero pero se ve bien pro se ve el blur de acá boom bien pro yo que te siento asusto si no fuera por esa cancita pendeja de nadie agarra ya a no ya 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 me gusta todo el miedo a esto un osito, digo un osito a ver Oli espero que hayan arreglado el señor se vea Madhuaper, mas y ya lo pongan que termina Madhuaper, que termina amasudo que da un chichir y garpe no mo mo que mierda es eso, ay pendejo, pendejo me culie nomas vi la sombra y dije wep que pedo, donde esta el... perdoname, no quise tomar tus regalos señor slender era pedo como quiera era pedo wey era pedo wey somos camaradas, era pedo wey tan 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 yo quiero un remix de esta cancion de Skrillex de Skrillex de Skrillex donde estas pendejo, ya sal boludo se ha de ver como van los otros Ya empezó la canción siniestra Drop the bass También pudieron encontrar esos pinches regalos No puedo evitar demasiado pegajosa Ay wey, si me asusté Merry Christmas Ay pendejo Ah es Santa Ay wey me culié Chingado No, no, como que Ay pendejo le pica la N Ah que la mierda Esta con madre Vamos a hacer otro, a ver Elementar, Elementar dice que me cago un chingo de miedo Como se verá con pro Ah no jala A ver perdón A ver perdón, se salió no sé por qué Creo que como es demo no puedo jugar muchos Pero con otro se podría jugar A ver el primero A ver el primero o el hot spice Ah se salió A ver No se salía No se salía No jalaba Pero bueno este es el único Espero que les haya gustado No sé qué Suscríbanse No sé qué Porque no sé qué No sé qué Pendejo Bueno suscríbanse Denle like Pásenlo Y se los recomiendo Y pues Saberés